Mira, te está llamando tu novio. Celoso, él cree que está conmigo mío. Mira, ahora él va a ir a ablandar vainitas, Ray. Ella come raro, yo no sé. Esta gente cocina bien raro la comida. Y además, ella sigue los paranormales. La gente esa bruja. No, yo le digo a ella que son demonios, que no son malos, dice ella. No, 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 no.